En la Corte Constitucional revisamos más de 4.000 expedientes de tutela al día, es decir, unos 80.000 expedientes por mes aproximadamente. Estos provienen de los juzgados y de los tribunales de todo el país, desde Leticia hasta Río Hacha y desde Cúcuta hasta Buenaventura. Pero entonces, ¿cuáles son los criterios para seleccionar expedientes? Debemos tener en cuenta dos aspectos importantes. El primero, que la selección es discrecional de los magistrados y las magistradas. Y dos, que no hay un derecho subjetivo en la selección del caso. El reglamento establece tres tipos de criterios de selección. El primero de ellos son los criterios objetivos, que son la unificación de jurisprudencia, un asunto novedoso, la necesidad de pronunciarse sobre una línea jurisprudencial en específico, la exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental y la posible violación del precedente judicial de la Corte. En segundo lugar, están los criterios subjetivos, que son la urgencia de proteger un derecho fundamental y, en segundo término, la necesidad de materializar un enfoque diferencial. Y en tercer lugar, encontramos los criterios complementarios. Aquí encontramos la lucha contra la corrupción, el examen de pronunciamientos de instancias internacionales, la tutela contra providencia judicial, la preservación del interés general y la posible afectación grave del patrimonio público de la Nación. Estos requisitos, además de permitir que cada uno de las magistradas y de los magistrados de la Corte Constitucional establezcan unos lineamientos para definir otras razones suplementarias para tener en cuenta durante el proceso diario de revisión de expedientes, es importante también al interior de las 12 salas de selección de tutela que tiene la Corte Constitucional.